¡Hola, Manolo! Solo espero que este no sea el típico amistoso Soso y tengamos algo de emoción. Algo me acuerdo de una pancarta que había en el Noukan que decía Enjoy Ladro. Y es que el Danes era realmente para disfrutarlo. Supongo que la quitaría cuando se fue al Madrid, pero desde luego la última era de esos jugadores que da gusto ver seas del equipo que seas. ¡Vamos con el once del Barça! ¡Qué da miedo! ¡Parece realmente demoledor! El jugador alemán llamado Ter Stegen ocupará la portería. De garantía total en defensa con Eric García actuando como central. Edri manejando el cotarro junto a Sergio Busquets por delante. Y arriba el bomber polaco Lewandowski será la gran referencia. Antonio Rui facilita la alineación del Atleti de Bilbao. Dunay Simón ocupará la portería. Mesgar estará junto a Iker Muniay en el centro del campo. Y el incansable Iñaki Williams en punta. Y saca el Barça de momento. Tiene un 100% de posesión. ¡William! ¡William para emboscarla! Ya lo veía adentro, pero apareció el Ángel Ter Stegen. ¡Viva! 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 Muniay pone el córner en el área. ¡Consiguen rechazar el córner! Busquets perfecto mata al centro. ¡Viva! ¡Viva! ¡William para emboscarla! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Cuidado! No hemos hecho nada más que empezar. ¡Qué gran gol! Madre mía, en el banquillo están que echan humo Menuda forma de defender, qué pasividad, qué desgana, qué falta de contundencia Esto es impropio de futbolistas de élite Abre el marcador con este tanto 1-0 Busquets con el balón Dembélé controla el envío La mueve Pedri Pedri recibe el cuero Rafinha salió y desvió el cuero Está buscando apoyo El balón va más rápido que yo, cambia la posición Dembélé Cuidado, cuidado que la tiene Lewandowski Qué buena presión en ataque ¡Ay, qué empata, Dios mío! ¡Gol, gol, 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 gol! Al del Barça que pone Hablas en el electrónico Que me dice el beso Papito, ese jugador es muy muy inteligente Ya lo has visto Manolo Estaba muy atento a lo que hacía la defensa Y apartado en el momento preciso Tuvo encarado al portero y comba Han conseguido el empate El partido se pone 1-1 De Marcos Combinan con Munea La ocasión está ahí Se queda con la pelota Buena acción defensiva Casi consigue arrebatársela Muni ahí Blizzga Vaya show Gol, 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 gol Sin duda un gol para enmarcar Un obús en toda regla Se puede apreciar claramente en la repetición Lo bien que engancha el disparo Desde la media distancia Directo a la portería rival El Barça va por detrás en el marcador Con el 8 Sanchez Lewandowski La tiene Pedri El Barça deleita al público con este fútbol Lewandowski La tiene Pedri A mí no me ha parecido penalti Pero por protestar que no quede ¿No? Ese avance puede ser peligroso Belenín Se le va No, no La salvó Pelota para Lewandowski Ahí no estuvo inspirado Y la perdió Combina con Muni ahí Williams La presión funciona ahí arriba Lewandowski Entra con decisión y le quita el esférico Aunque no lo controla Y que el Muni ahí Ahí van en busca del gol La pone al hueco Hay córneris y marcan Ahora pueden ponerse Dos tantos arriba La pone en corto Ha salvado a su equipo Con esa recuperación Esto huele a peligro Vamos a ver Cómo acaba el contraataque Muni ahí Muni ahí Lekwe Menudo pase tan malo Y que el Muni ahí Besga Está en una situación de crear peligro Muni ahí Métela Espectacular palabra de Ter Stege Enorme Ha estado enorme Muni ahí Y ahí pone el córner en el área Malaba sencilla para Ter Stege Pedri Final de la primera parte Con un Barça Que tendrá que remontar Tienen suerte De que sus defensas Encuentran en un gran estado de forma Porque esos dos goles recibidos Igual hasta se quedan cortos Al menos han podido marcar uno Así que la posibilidad de remontar Aún está intacta Y saca el Barça De momento Tiene un 100% de posesión William Palen Boscarra Ya lo veía adentro Pero apareció el Ángel Ter Stege William Palen Boscarra Gol, 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 gol Cuidado No hemos hecho nada más que empezar ¡Qué gran gol! ¡Ay, qué empato, Dios mío! Gol, 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 gol Gol, 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 gol Gol del Barça que pone Mouniaín Vezga Vaya shot Gol, 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 gol Sin duda un gol para enmarcar Espectacular paraba de Ter Stege Enorme, ha estado enorme El Atleti sacará en la segunda parte Liquid Vezga Combina con Mouniaín Excelente entrada de Busquets Dembélé Lewandowski La tiene Pedri Rafinha Vamos, vamos, vamos Hoy tiene el empate Paco no te despises Ahora que puede llegar el contraataque La hinchada está enfadadísima Por esa decisión Que para mí Ahí no ha habido nada Mueve la pelota el Atleti de Cine Lekwe Willian Tiene que sacarla rápido Lewandowski Ahí tenemos a De Jong Interesante jugada el solitario Puede ser peligrosa Eso debería ser gol Rafinha No dura un instante Pasa con criterio Mone ahí Que bien la remata el balón 30 minutos para que esto acabe Ajita con el contraataque Lewandowski Dembélé Qué manera de llevarse el cuero Besga Madre mía Este tío tiene rayos X Se anticipa y roba el balón Combina con Mone ahí William Palen Boscarda Aleja el peligro con esa entrada Qué olivia Atento González Que el equipo se lanza al contraataque El contraataque se ha quedado en nada Allá va con ganas de comerse al rival Mone ahí Con zarpazo del defensor Atención todo el mundo Porque quedan 20 minutos No consigue mantener el balón Lewandowski Besga La llevan Mone ahí William Está atravesando todo el campo Buscando la meta contraria William Mone ahí Mechelá Ay qué gol Se escapan en el marcador Ya llevan dos de ventaja Y ahora veremos si les parece suficiente O si todavía quieren más En esta repetición podemos ver la serie de pases Que han precedido al gol Y la definición no era fácil Ha tenido que deshacerse de la presión rival Se renuda el juego con 3-1 en el marcador Que bien se gira para proteger el cuero Busquets Avanza con el cuero Puede chutar desde la frontal del área Sí señor Se lleva la pelota limpiamente en el área Puede crear problemas y sigue avanzando William William Y gol Gol Bolea espectacular para marcar Cómo lo ha enganchado Ha sido tremendo Vemos de nuevo el centro que ha originado el gol Y la definición no era fácil Ha tenido que deshacerse de la presión rival Aunque soy el comentarista y no debería decirlo Este partido está ya muerto Como mucho pueden maquillar el resultado Pedri Intercepta el pase Ha visto bien a su compañero Rafinha Ahora de John Puede haber segundo remate Vaya con el juez de línea No se le escapa una y marca de más Fuera de juego Pues sí la verdad una pena Si hubiera dado el paso unos segunditos más tarde El resultado habría sido distinto El partido va llegando a su fin y la bultada berrota del Barça Es ya casi una realidad Creo que se viene un buen rapapolvo en el vestuario Alguien tiene que pegar Atención que la oportunidad es muy buena Que viene el defensa Pero esto sigue ahí De John Ojito que no creo que falle Lewandowski Robert Lewandowski ¿Cuánto se amplía Ruiz? Pues vamos a tener un minuto de tiempo añadido Así que dudo que veamos muchas cosas más Gracias Antonio Tomamos Suena el pitido final Y el equipo visitante Celebra la victoria Buena actuación la suya Planteado bien el encuentro Y ahí está la recompensa Tres puntitos Y a seguir ¡Ay! ¡Qué empata Dios mío! ¡Gol! 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 ¡Gol del Barça que pone! Muniain Vizga ¡Vaya chon! ¡Gol! 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 Sin duda un gol para enmarcar ¡Espectacular palabra de Ter Stegen! ¡Enorme! ¡Ha estado enorme! ¡Enorme! ¡Gol! ¡Williams! Muniain Vestela Puede crear problemas y sigue avanzando ¡Vivilliams! ¡E Bio! ¡Is standpoint! ¡Vivilliams! ¡Vivilliams! ¡Vivilliams!